Vecinos felices al cumplirse un sueño anhelado, alcalde de Abancay inauguró pistas y veredas de la avenida Sinchirroca. Iniciando el año 2017, la Municipalidad Provincial de Abancay, liderado por el alcalde José Manuel Campos Céspedes, inauguró la construcción de pistas, veredas y áreas verdes de la prolongación de la avenida Sinchirroca, una obra esperada por los vecinos de Patibamba Baja, Nuevo Amanecer, Ciudad de Dios y la Asociación José Carlos Mariátegui, quienes ahora mejorarán su calidad de vida. Los vecinos muy emocionados prepararon una cálida recepción al Burgomaestre Dil, quien junto al Cuerpo de Regidores presidieron la ceremonia inaugural, en donde los dirigentes del barrio agradecieron por la entrega de esta obra, que ahora se convierte en un eje vial importante para la zona sur de Abancay. Ver que este sueño de tantos tiempos de espera, que se cumplió. En ese entender, señor alcalde, le damos una bienvenida y nos sentimos orgullosos de vivir en este momento. En primer lugar, nosotros nos sentimos orgullosos de contar esta avenida, no solamente para este barrio, José Carlos Mariátegui, que es favorable, sino que para todos los barrios que están a los laterales. Por eso, no pensemos que esta avenida no más se hizo, sino también estamos esperando que la buena voluntad del señor alcalde, que se prosiga ese proyecto que está en camino. Agradezco al Cuerpo Técnico, agradezco a los señores ingenieros que han iniciado esta obra y que se han llegado a la conclusión. Por su lado, el alcalde José Manuel Campos Céspedes recordó que el primer trayecto de este tramo se construyó en su primera gestión y en esta segunda oportunidad que le dio el pueblo, cumple con entregar toda una avenida pavimentada con veredas y áreas verdes, dando transitabilidad vehicular y peatonal a cuatro urbanizaciones de este sector. Ya no tendrán que soportar el barro y el polvo, ahora cuentan con una infraestructura vial nueva y moderna, la cual se pone al servicio de toda la población, convirtiéndose en un acceso rápido hacia la parte sur, generándose nuevas oportunidades para este sector que estuvo olvidado por años, dijo el burgo maestro Edil. Compartimos nosotros desde la municipalidad con cada uno de ustedes, queridos hermanas y hermanos, esta gran alegría de que hoy damos el gran servicio de esta nueva pista que va a dar mucha vialidad en el tránsito. Y lo principal, recordemos el año 2014-2015 a inicios, que hemos estado presentes en este sector poblacional, donde había pedido de los señores dirigentes, de los mismos vecinos, para que se concrete y mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos de este sector, de la parte sur de la población. Y hoy día se hace realidad con la entrega de esta obra. Hemos tenido muchos esfuerzos de parte de la municipalidad para poder encaminar y nosotros, con el lema que tenemos desde el inicio de gestión, de estamos reconstruyendo a nuestro querido bancario. Y hoy día estamos haciendo entrega de esta obra en beneficio de cada uno de ustedes, queridos vecinos. Tenemos muchas necesidades en la población, principalmente en este barrio, donde ya lo dijo nuestro dirigente, que necesitamos hacer realidad un proyecto que está en camino y está en busca de financiamiento, que es un proyecto que pasa los 8 millones de soles para poder tener todas las pistas y veredas de todo este sector poblacional, que es Patibamba y todos los barrios aledaños, Patibamba Baja, Patibamba Alta, que mejor que este barrio que hoy día se hace merecedor a este proyecto. En el año 2009 iniciamos con la construcción de esta pista de avenida Sin Chiloca, primera etapa, donde antes era todo esto lleno de piedras, en temporada de lluvias, barro, el polvo. Y ahora entregamos esta obra, donde vamos a cambiar, pues, va a haber mucho dinarismo económico en este sector poblacional. Con esta obra nosotros vamos a impulsar mejor, esta obra es completa, donde tiene redes de agua y desagüe definitivas, pistas y veredas, y entregamos y completamos, pues, el gran pedido de hacer realidad que toda la avenida Sin Chiloca esté pavimentada. Creo que es gran esfuerzo de parte de los trabajadores de la municipalidad y quiero también resaltar a quienes trabajaron y también ustedes con su aporte han hecho realidad esta gran obra. Seguiremos trabajando por nuestra ciudad. Tras estas palabras, se procedió con el acto inaugural, dando apertura a esta nueva vía que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Abancay a través de la modalidad de administración directa y con recursos propios de la comuna local. De esta manera, la Municipalidad Provincial de Abancay viene dando dignidad a los ciudadanos, atendiendo sus principales necesidades y, por supuesto, se vienen muchas más obras de infraestructura vial para de esta forma mejorar el tránsito vehicular y peatonal, sobre todo en el casco urbano de la ciudad.